10 cantantes que subieron borrachos al escenario Unas cervecitas bien heladas, un bacacho, un tequila o un whisky A nadie le cae mal, por el contrario, hasta te relaja Pero esto siempre después de cumplir con tus obligaciones Pero neta hay que hay gente a la que no hay nada que lo frene Por eso hoy te presentamos a los 10 cantantes que subieron borrachos a ser de las suyas Yo soy Gabo Lozano y esto es Ba-Be-Be ¿Qué onda? Ba-Be-Be 10. León Larregui En 2017 muchos sospechamos que León Larregui andaba como cola de perro Hasta atrás, durante el concierto amplifica Además de desafinar y balbuceor, el cantante se aventó un discurso Que solo él supo que dijo Nos hemos dado cuenta que no estamos separados el uno del otro Que somos solo una familia Él es de sabios, lo comete cualquiera No, no, espérate Los sabios cometen el error de cambiar de opinión Número 9 Jesús de Reik El jovencito de los ojos pispiretos Jesús del grupo Reik En un concierto realizado en 2011 Salió del camerino muy enfiestado Con todo y caballito en la mano Al llegar al escenario Balbució y desafinó en varias ocasiones No le des a los artistas de alcohol Porque me va a caer normal Solo me quedan fuerzas Por si me quedan Solindo y querido Número 8 Pablo Montero y Juan Gabriel Bien dice el dicho Que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad Y Pablito Montero Y nuestro divo Juan Gabriel Que Diosito tenga en el cielo Si es que de verdad se nos murió Se dieron sus buenos besotes en pleno escenario Número 7 Belinda La niña del sapito Nuestra princesa Belinda Se aventó un caballito media canción Y celebró con sus fans Durante un concierto en Cancún Quienes le pidieron lo que muchos Su sapito Su canción La del sapito A ver Ahora voy a darles la canción que ustedes me pidan Menos esa Menos esa Es la única que no voy a cantar Número 6 Pilar Montenegro Ni quien se acuerde de mi hermosa Pilar Montenegro Pero mi muñequita no solo se quitó un hombre del corazón Se quitó la pena y cantó con las patas Muy borracha Muy borracha Esto fue en el 2015 en un salón de eventos en Denver, Colorado Déjame en la mente Ganas de volver A verte Quítame ese hombre del dolor Diablo señorita Número 5 Amaya Montero Que bonita es Amaya Montero Ex vocalista de la oreja de Van Gogh Aunque muchos dicen que tiene cara de coneja gorda Pero lo que sí es que mi cachetoncita Se trepó como placa de trailer Hasta atrás Eso en el escenario de las fiestas de San Antonio de Renedo Diablo señorita Número 4 Enrique Iglesias Durante una de sus presentaciones en Jardines de México en el 2006 El niño de la verruga Bueno ya no la tiene Ex verruga Enrique Iglesias de plano subió la botella al escenario Le valió Para seguir la fiesta con micrófono y botella en mano ¡Salud! No yo no me voy hasta que me pague los pinces de embastis Número 3 Alan de Magneto En 2010 durante su presentación en el concierto EXA Alan integrante de Magneto fue abuchado Ya que era obvio que estaba bien pedernal Luego de disfrutar de las mieles el dios Paco Número 2 Luis Miguel Ay quema mucho el sol Y vaya quemadones que se pone el solito Que si no sale Que si no se escucha Que me golpea al compita del sonido Pero en 2008 el sol salió en estado inconveniente En el Auditorio Nacional Al punto que fue abuchado por sus seguidores Número 1 Alejandro Fernández Aunque el cantante ha sido señalado en varias ocasiones por cantar en estado de ebriedad Mi querido potrillo en el palenque de Puebla No solo salió borracho Sino hasta vomitó Y a media canción Oaxaca Oaxaca sonó en mi tierra de los ángeles Hasta aquí el conteo de los 10 cantantes Que se pusieron bien guarapetas Y se treparon al escenario Yo soy Gabo Lozano Y nos vemos en la próxima emisión de Ba Baby ¿Qué onda? ¡Ba Baby!